Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo y en este caso quería hablaros de la secuela de Shingeki no Kyo en Lost Frontier, ¿vale? O sea, esto es una historia que he creado yo, así que gente, voy a empezar a explicar unas cuantas cosillas respecto a esta novela, este libro que tenéis en Wattpad, aquí tenéis prácticamente una imagen que os mostraría lo siguiente, y para aquellos que no estén muy al día de lo que significa eso bien, para los que no lo sepan, Wattpad es una aplicación online en la que tú puedes publicar tus propias historias así como leerlas de las de los demás. Es una aplicación totalmente gratuita, no necesitas descargar nada, solamente necesitas registrarte si quieres votar y comentar en lo que serían las novelas de los demás, o si quieres publicar la tuya propia. En este caso voy a hablar de Shingeki no Kyo en Shadow of Sins, que es la secuela de Shingeki no Kyo en Lost Frontier, una novela que estuve publicando durante bastante tiempo y la cual dio por finalizada. Y ya después de bastante tiempo, por fin empieza Shingeki no Kyo en Shadow of Sins, así que gente, voy a empezar a hablar de lo que sería esta secuela y aquellos que estén interesados. En la novela y más en SNK, vamos con ello. Bien, vamos con el primer punto que sería la sinopsis de la trama, de qué tratan estas dos historias, contando que una está finalizada y la otra está por empezar bien. Atacón Titan de Lost Frontier nos continúa exactamente, siguiendo la línea de la serie original del propio Isayama, hasta el capítulo 82. Luego más adelante, Eren Jaeger, cuando estaba compartiendo contra el titán colosal junto con Armin, y se tuvo que lanzar al vacío, ocurría algo que no sabía exactamente cómo fue, ni por qué, pero digamos que fue llevado a un mundo paralelo. Eren desconociendo cómo pero había perdido sus poderes titán y obteniendo algo llamado el poder de los dioses, debe descubrir la verdad en este mundo oscuro, si quiere sobre todo regresar de vuelta a su propio mundo. Teniendo a personajes como Mikasa, Levi entre otros, como Rainer, Annie, etc., tiene personajes tanto Dertia como Marley que deben enfrentar esta vez juntos a un enemigo de otro mundo. Si nos vamos ahora a la trama de Shadow of Sins, continúa un año después de los hechos de The Lost Frontier, y nos centramos en la vida de Rebeca, una Marleyana de 16 años la cual tiene que ser enviada como una de las tropas auxiliares, junto con bastantes Marleyanos, a lo que sería un plan de conquista para la isla. Entonces el problema es que justo antes de llegar, viendo lo que ocurre en el prólogo, pues sufre un pequeño altercado mientras intenta llegar, y al final acaba siendo aprechada por los Seven, una organización que estaba ahora esclavizando a Marleyanos en territorios lejanos. Estos territorios están lejos de los límites de Marley y de la isla Paraíso, estando en otro lugar desconocido. También tenemos al otro protagonista, Heller, un Marleyano que tiene deseos de venganza contra los Seven, y conociendo a diferentes personajes durante estos capítulos, pueden ayudarlo a vengarse de los horrores que están sufriendo los titanes a Marley. Vamos a lo que sería explicar la duración que se tenía prevista para las dos series. Bien, Ataco on Titan de Lost Frontier originalmente, yo tenía previsto que duraran unos 9 arcos, con 77 capítulos. Sin embargo, más o menos contado, al final sí que se ha ido cumpliendo, porque iban siendo 100, luego 90, y al final se ha quedado en 77 capítulos, más un capítulo extra dedicado a Berzol y Annie. Estando la serie dividida por arcos, pero capítulos algo bastante cortos, siendo de entre 5 y 6 páginas normalmente. En este punto de Lost Frontier, se iban dividiendo los arcos y los puntos de vista de distintos personajes, teniendo de personajes centrales a Eren, Mikasa, Annie, Jan, Falco, Erwin, Levi y Faye, siendo los protagonistas directos de Ataco on Titan Lost Frontier. En Shadow of Sins, esta serie va a ser bastante distinta, ya que no va a estar dividida por arcos, y los capítulos van a ser muchísimo más largos, ya que la trama va a abarcar lo que sería el prólogo, que ya lo tenéis publicado, y 12 capítulos más aparte, así que en cierta manera parece que los capítulos serán más cortos, pero en realidad lo que pasa es que será un número menor, pero serán muchísimo más largos e intensos que la anterior. Esta serie nos va a tener dos protagonistas marleyanos, siendo Rebecca, una joven rubia, y Heller, un joven moreno. Bueno, vamos a hablar de lo que serían ahora los géneros, cómo es la trama de estas dos series. Ataco on Titan Lost Frontier buscaba que mantuviera la misma esencia original, siendo un reflejo de la serie original del propio Sayama, pero en este caso se añadió muy mínimamente algo de romance o humor en pocas ocasiones, pero al final se mantuvo Alec continuamente cerca de lo principal. En Shadow of Sins esto será algo distinto, ya que sí que es cierto que se mantendrá las mismas esencias de los géneros anteriores, teniendo la acción, pero se añadirán puntos más fuertes como tramas, misterios, intrigas o suspenses en algunos aspectos. Y también por otro lado, en esta ocasión, a diferencia de Lost Frontier, va a estar agregado de forma más explícita lo que es el romance y la comedia. Así que habrá un balance un poco más real en cuanto a las relaciones de los personajes, sin ser algo prácticamente más soso y buscando que sea un concepto algo más realista. Los protagonistas de las dos series son bastante diferentes, y esto es algo que vais a notar ahora. En Lost Frontier el personaje es exactamente igual al de la propia serie original de Saiyama, contando que viene de la misma tilda paralela, siendo Eren Jaeger, alguien impulsivo y decide en cuanto a sus acciones y normalmente no suele tener un plan. Conforme fue avanzando la serie, este personaje se fue dando cuenta de sus propios poderes y sus límites, pero al final no restaba ahí que sus propias acciones fueran de la misma manera. Durante la propia serie, a pesar de que se fue mostrando, no se mostró directamente un interés claro en romance, teniendo en pocas ocasiones pues alguna situación fuera de lugar con algún personaje femenino, pero que realmente no llegó a salir nada de ahí. En cierta manera, este personaje solo buscaba conseguir salvar a los suyos y regresar a su propio mundo. En Shadow of Sins tenemos al protagonista Heller, siendo alguien serio en su mayor forma. En pocas ocasiones suele manifestar algo de humor, pero solamente es para aliviar según que ciertas situaciones. Es bastante prioritario en cuanto a su objetivo de la venganza. Y a diferencia de Eren, este sí que suele pensar antes de actuar y si no tiene clara la situación, pues suele tomarse su tiempo para poder decidir las cosas. En comparación entre un personaje con otro, Heller es bastante popular con las chicas, teniendo en cuenta que unas cuantas se le acerca no muestra un interés romántico con él. Pero Heller muestra que no le importa o le resta importancia a estas situaciones, ya que suele estar normalmente centrado en su venganza. Aunque en algunas pocas ocasiones sigue cierto que Heller sigue la corriente y se da cuenta de los sentimientos y sus interacciones femeninas. Vamos a hablar de la comparativa que hay entre los dos protagonistas de Lost Frontier, ya que si consideramos a Eren el protagonista principal y Mikasa sería la protagonista secundaria de Lost Frontier, exactamente idéntica a la serie original, siendo muy devota, dirigida a Eren Jaeger, pese a que este no le muestra apenas atención. Durante la serie ocurre algo curioso, ya que Mikasa es raptada y Eren tiene que ir a rescatarla. Y resulta que mientras va mejorando y aprendiendo a usar más sus poderes, al final acaba siendo él el que tiene que ser rescatado por ella. Durante la serie, la relación digamos que se queda apagada y no llega a avanzar demasiado. En Shadow of Sins tenemos a otra protagonista, siendo Rebecca. Esta chica tiene una prácticamente manía que se muestra durante la serie, que es que tiene un complejo por tener un pecho inferior, sobre todo cuando se los compara con chicas que tienen más que ella. Aún así, restando de punto esa parte humorística, ella es una chica que suele preocuparse muchísimo por los demás. Suele buscar siempre hacer las cosas de la mejor manera posible y choca bastante con Heller en el punto de que él prefiere hacer acciones que suelan ser más drásticas, mientras que Rebecca busca acciones que suelan ser más para poder salvar a todos en lugar de tomar riesgos tan innecesarios. La relación con Heller, entre Rebecca y Heller, es bastante diferente de la que hay con él en mi casa, ya que digamos que Rebecca suele reprocharle, darle broncas y en muchas ocasiones se suele quejar de sus propias actitudes, pero Heller digamos que solamente la ve como una carga en algunas ocasiones. Durante la serie sabemos que Rebecca va a ir apoyando a Heller en su venganza, pero lo que no quiere es que se deje llevar por ese deseo, ni se acabe consumiendo por ella. Tiene una relación bastante distinta que la que teníamos en Lost Frontier. Bien, ya para finalizar chicos, vamos a hablar de los antagonistas de las dos series. Normalmente en las series de Isayama no suele haber un antagonista como tal, ya que en esta siempre suele haber puntos de vista ante diferentes personajes. Pero obviamente todo avanza y siempre suele haber que si tienes un prota, suele haber siempre una persona que esté en contra de este prota. En este caso, si hubiese un antagonista para Lost Frontier sería Loki, una persona vista como alguien fría, meticulosa, arrogante y bastante sanguinario y despiedado. Ha sido el responsable de muchísimas muertes y terminó siendo vencido por Eren Jaeger poco antes de que terminara la temporada. Pero la mayor sorpresa es que, después de todo, regresó en el último capítulo para derrotar a Eren Jaeger y sin que este se diera cuenta para más adelante lanzarlo a los mares, donde ahí se perdió y no se supo nada de él. En Shadow of Sins tenemos a los Seven, que son un grupo de antagonistas que están dominando un territorio enorme, fuera de los límites de Marley y que son bastante más avanzados que ellos y que la propia humanidad. En esta temporada, Heller, junto a la gente que se encontrará, va a enfrentar a los que serían los nuevos poderes titánicos. Y nada gente, esto es todo. Esto ha sido la presentación y un poco los avances de lo que serían estas dos series. Así que ahora, por favor, sí que te rogaría y te pediría, por favor, que me apoyes en las dos novelas mientras estén ahora mismo en activo, ya que Lost Frontier ya se ha acabado, pero hay más gente que puede llegar a conocerla y al menos irla a ver en profundidad. Cada vez que tengáis un capítulo de Shadow of Sins y esté terminado, este se publicará en el canal, donde podréis ver el capítulo, además del vídeo en el cual os hablará del propio episodio, siendo una especie de avance lo que vais a tener ahora. Así que gente, gracias si has llegado hasta el final de aquí y nos vemos a los vídeos de Attack on Tyran 2, Shadow of Sins y demás vídeos de mi canal. Muy buenas y hasta la próxima.